¡Ay, qué rico! Voy en busca de un amor, de un amor que se me fue Ella tiene el sazón de querer Me he besado una vez, me he besado otra vez Sin saberlo se me fue Voy en busca de un amor, de un amor que se me fue Ella tiene el sazón de querer Me he besado una vez, me he besado otra vez Sin saberlo se me fue ¡Sí! Voy en busca de un amor, de un amor que se me fue Ella me tiene amarrado por el sazón de querer Ella dice que me enterar, no la deja de machear La ausencia me va a matar, si no la vuelvo a encontrar Caballero no la voy a dejar, si no vuelve yo me voy a matar Voy en busca de un amor, de un amor que se me fue Ella me tiene amarrado por el sazón de querer Ella dice que me enterar, no la deja de machear La ausencia me va a matar, si no la vuelvo a encontrar Caballero no la voy a dejar, si no vuelve yo me voy a matar ¡Ahora!